Hoy, martes 13 de junio, está prevista la comparecencia del expresidente Donald Trump ante la Corte Federal de Miami en el circuito judicial del sur de Florida. Los alrededores de este edificio, Wilkie D. Ferguson Jr., donde se llevará a cabo esta presentación, están bajo la lupa de las autoridades policiales para garantizar la seguridad durante la presencia de la audiencia de imposición de cargos criminales en horas de la tarde. En medio de la expectativa por un hecho histórico en Estados Unidos, luego del levantamiento de cargos, en su mayoría por retención deliberada de información clasificada de seguridad nacional tras la investigación de las cajas localizadas en su residencia de Mar-a-Lago, con documentos precisamente certificados, surgen elementos de investigación que van a generar más controversia a la acusación contra el expresidente, según analistas en Constitución de Estados Unidos. Son 37 cargos asociados a unos 7 delitos, de acuerdo con documentos oficiales del Departamento de Justicia. El pasado viernes, el fiscal especial Jack Smith, designado por la Fiscalía General de Estados Unidos para esta investigación, mostró los detalles de la acusación que le será formalizada a Trump en su presencia esta tarde. Al mismo tiempo, se han dado a conocer fotografías que mostraban la localización de documentos certificados en la residencia de Trump en Florida durante la requisa por parte de investigadores del FBI. El expresidente Donald Trump informó la semana pasada a través de su cuenta de redes sociales True Social sobre esta comparecencia y dijo que se trata de un ataque en su contra y en varias oportunidades dijo que es un hombre inocente. Este hecho es el primer caso en la historia de Estados Unidos en el que un expresidente es imputado por cargos federales. Esta no sería la primera vez en que Trump le hace frente a una corte en Estados Unidos. Este año también ha enfrentado una imposición de cargos en el circuito judicial criminal de Nueva York por presunta desviación de recursos. Durante su presidencia, también Trump ha enfrentado dos juicios políticos. Autoridades locales, por su parte, como el alcalde Francis Suárez y el jefe de la policía de la ciudad de Miami, Manuel Morales, informaron sobre el reforzamiento del perímetro de la instalación ante la presencia de manifestantes a favor y en contra del expresidente Donald Trump para garantizar la seguridad de las protestas que se van a desarrollar a cabo en el día de hoy. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América en Miami.